Música Los niños de la institución educativa para Mito de la vereda San José Alto del municipio de Barichara recibieron una donación de equipos de cómputo, mobiliarios y elementos de laboratorio entre otras herramientas útiles para su ejercicio académico. Es un programa de la rectoría que se llama Responsabilidad Social Al año hemos hecho una donación y uno de los objetivos primordiales es poder llegar a las pereditas y a los pereditas más vulnerables. Logramos traer sillas, mesas, computadores, grabadoras, computadores a pesar de que nosotros los demos de baja por el estado de adolescencia no significa que no sirvan, las cosas llegan todavía con un estado de uso y yo sé que en las veredas le van a dar un buen uso y le van a prolongar la vida útil a estos elementos. Además de favorecer a las comunidades más necesitadas la UIS le apuesta a la conservación del medio ambiente extendiendo el buen uso de sus recursos a través de la cesión de sus elementos que ya no le dan el mismo aporte a las labores misionales de la universidad pero que por sus buenas condiciones serán de gran utilidad para otras instituciones quienes aprovecharán el resto de su vida útil. Esta semana obtuvimos la gran noticia de que éramos beneficiados con todo de ustedes con toda su dotación. La verdad me siento muy contenta porque usted sabe que las comunidades rurales tenemos como muy poca tecnología, muy poco acceso a todas las cosas nuevas que van surgiendo entonces esto es una oportunidad para que ellos interactúen, para que ellos aprendan para que les demos el mejor uso, para que aprendamos a que se deben cuidar a que los prolonguemos por muchos años. Por otra parte la comunidad de la institución solicita a la UIS que se generen proyectos de prácticas con los estudiantes UIS para el apoyo pedagógico, análisis para la obtención del agua potable y el estudio de fauna y flora de esta zona rural. En este momento estamos acá en la derecha, en el salón comunal, recibiendo a los que vienen de la UIS a traernos un regalo muy lindo para todos nuestros hijos y para el aprendizaje de ellos. Darles un gracias grande a todos, incluyendo a todos los que desde el inicio desde que empezaron a envolver todo lo que nos trajeron. Muchísimas gracias. ¡Muchísimas gracias! Gracias por ver el video.